Esta cumbia es con estilo peñonero Caballerito El caballerito si tiene memoria Estas son las joyas del recuerdo De Don Genaro Monsalvo 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 Cumbia Caballerito El caballerito El dios de los años Directamente de la Colombia chiquita Peñón de los Baños Sonido ambiental Hecho en Colombia Colombia chiquita El caballerito El caballerito De los unidos en México Monsalvo 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 El es tu amigo, Jo Gonzalo, el caballerito de los sonidos en México El es tu amigo, Jo Gonzalo, el caballerito de los sonidos